Bienvenidos una semana más para un nuevo vídeo sobre las preguntas hechas en el simulacro del día 8 de enero. En este caso vamos a hablar de la polémica pregunta número 1, la primera que os encontrasteis en el simulacro. La pregunta decía lo siguiente. Forma parte de la seguridad pasiva de un vehículo y nos encontramos las siguientes alternativas. La opción A decía el limpiaparabrisas. La opción B decía las luces de emergencia y la opción C decía el neumático runflat. Analicemos la pregunta. Me está diciendo que forma parte de la seguridad pasiva, por tanto recordemos, la seguridad activa es esa seguridad que tienen los vehículos que ayudan a evitar el accidente. Por tanto, son todos los mecanismos, ya sean manuales, es decir, que el propio conductor tenga que interoperar con ellos o ya sean que de forma automática los tenga el vehículo, evitan el accidente. Por tanto, eso es lo que se conoce como bien sabéis por seguridad activa. Pero claro, en la pregunta nos están preguntando por la seguridad pasiva. ¿Qué es la seguridad pasiva? La seguridad pasiva son todos los elementos que van a evitar o van a disminuir las consecuencias del accidente. Por ejemplo, el airbag, el cinturón de seguridad. Por tanto, ojo, que un elemento tenga seguridad activa no quiere decir que tenga seguridad pasiva. ¿Qué me están preguntando en la pregunta? ¿Cuál de las siguientes alternativas forma parte de la seguridad pasiva? ¿Y cuál era la respuesta correcta? La respuesta correcta fue la C, el neumático runflat. Y vamos a explicar por qué. ¿Qué es un neumático runflat? El neumático runflat, como bien dicen los apuntes de la división de formación, por tanto los que van a examinar, es un neumático autoportante con el flanco reforzado. ¿Y qué finalidad tiene el neumático runflat? ¿Qué lo diferencia a tu tipo de neumático? Que además lo montan algunos vehículos de la policía. Por tanto, es una pregunta súper importante. Pues que en caso de pinchazo, en caso de reventón en marcha, por tanto acaba de suceder un accidente, permite ese neumático controlar la reacción del coche. Pues no desllanta. ¿Y qué significa que no desllante? Pues que ante un posible reventón de las ruedas, por ejemplo, traseras, donde hay mayor pérdida de estabilidad del vehículo, si el mismo se cruza, evitaremos que ante un desllantazo el vehículo se ponga a dar vueltas de campana. Por tanto, el neumático runflat, señores y señoras, es activa en cuanto que es un neumático, pero el sistema runflat, el neumático runflat, también es pasiva. Por tanto, a la respuesta correcta, ¿cuál de los siguientes elementos forma parte de la seguridad pasiva? La respuesta correcta, sin ninguna duda, es la C. Y ojo, aquí no hay dudas, porque fijaros además lo que sigue diciendo la división de formación. Un neumático runflat aporta tal seguridad en caso de pinchazo a reventón que equivale a un seguro de vida. Señores, ¿y esto qué es? Seguridad pasiva, lo que actúa una vez que ha sucedido el accidente.